Grand pase de Luis Santo lo tiene Royaaaaaaay! Velázquez, en realidad, que liquida el partido a dos minutos del final. Un pase genial para Genefina, contra de las figuras para Cebolla. Goza para el tercero. Goza, la vuelta del gol de la victoria chilena. En el final conseguí todo lo que todos queremos. Jugar por la selección es el campeón. Yo creo que todo lo que escucho de todas las cosas, yo siempre he dicho. Yo estoy acá porque al final tengo un convencimiento. Como Japón, el cuarto. El cuarto está la diversidad. El policía, el cuarto. Para Colocón, el cuarto. Cuando yo sea grande, voy a hacer una rascancha para decir estas cosas. Para que ningún niño trabaje mucho. Un niño tiene que trabajar. Yo creo que por eso también tengo la mentalidad social. Porque yo siento como que él me lleva esa mentalidad. Cuando yo sea grande, voy a hacer una지ación para el primerFF. Pero grande, voy a hacer una Bentley Odyssey. Bónde美元 y le hago una rutina hacia atrás. Bujaaaaaaaaaahhhh